Para Lontué, querido Lontué, mira, estamos con el segundo comandante de la Compañía de Bomberos de Molina y nos va a enviar un caluroso mensaje para la Cuarta Compañía de Bomberos Bueno, yo soy el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Molina, Jesús Muena y doy un gran saludo a la Cuarta Compañía en el día de su cumpleaños que está cumpliendo un año más de vida sirviendo a la comunidad Me enorgullezco de ellos porque yo también fui cuarterino nueve años después por cambio de residencia tuve que dejar la compañía y cambiarme a Molina pero somos de los mismos bomberos, son la misma en nuestro trabajo de servir a la comunidad así que en el día de hoy le brindo un caluroso saludo para ellos, para todos aunque ya quedan pocos de los tiempos que estábamos antes pero hay que darle paso a las nuevas generaciones también así que muy agradecido y un grandioso saludo para ellos a su director, a todos los integrantes antiguos que van quedando que son mis honorarios y a los nuevos que están siguiendo este camino de salvar vidas y bienes de la comunidad Muchas gracias Perfecto, gracias